¡Suscríbete! ¡Varones son chifridos! ¡No hay varones, no hay varones aquí! ¡Varones son chifridos! ¡Volga la manajka! ¡Y mujeres son gritos! ¡Oye, aquí, mamá, vea! ¡Varones, mujeres, que están tomando! ¡Cranita, libera, cocina, libera, libera! ¡Sue la mamá, porque están los parís! ¡Varones son chifridos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!